Yo creo que llegan los dos, no en las mejores condiciones, la verdad es que se nota en el Real Madrid la ausencia de Cristiano y después también es cierto que el haber jugado un Mundial recientemente está pesando y se ve en Modric, en Rakitic, en Varane, en Sergio, todos porque ha sido muy duro, muy competido, Varane y Modric han llegado a la final, han jugado todos los partidos, eso se nota pero yo creo que la clave es la ausencia de Cristiano, 50 goles es muy difícil sustituirlos y 500 y pico goles en 9 años, que es demasiado yo creo que ha sido un error histórico, porque es que encontrar un jugador así no existe, no hay forma de encontrarnos así Ahora hablabas, Cristiano, si fue un error histórico, también fue un error no llevar un recambio de garantías, que te marquen esos 40 o 50 goles por temporada Bueno, además, pero nosotros tenemos un sistema en el que se ficha por capricho, por impulsos, no hay director deportivo y eso, pues claro, al final cuando las cosas van mal no hay a dónde mirar, alguno mira alguna referencia y no hay pero es cierto que ese sistema nos ha dado tres champions, o sea que es complicado entenderlo, pero es la realidad en este club y eso no hace falta que yo lo diga, porque es conocido, el presidente es el único responsable de la faceta deportiva, de la era deportiva y él es un ingeniero, entonces, bueno, sabe muy bien construir puentes y túneles y carreteras pero construir equipos de fútbol no es lo mismo Sí señor Calderón, ¿usted cree que Florentino Pérez desde el principio le tuvo un poco de manía a Cristiano Ronaldo Es indudable que la relación empezó mal, porque no quiso respetar el contrato, ahí afortunadamente los que estaban cerca le convencieron de que era una barbaridad, lo hizo, pero la relación ya desde ese momento estuvo enturbiada y qué duda cabe que al final, pues él estaba buscando una mejora, que por otra parte, de hecho siempre en una empresa cuando el éxito se ha producido, como es el caso del Madrid, pues los empleados esperan o que voluntariamente les mejoren sus condiciones o lo piden A él no le escucharon y estaba leyendo todos los días y oyendo cómo venía un jugador al que iban a pagar 350 millones y le querían pagar 50 millones, entonces llega un momento que, claro, te das cuenta que no quieren que esté yo aquí El presidente se equivoca, en un arrebato le dice en enero si me traes 100 millones te vas y llego con los 100 millones, pero ahí ya la cosa se complicó Yo creo que es una pena, también creo que es una pena para Cristiano, porque no hay muchos equipos que te den lo que te aporta el Real Madrid, entonces creo que han perdido los dos pero bueno, a mí lo que me importa es lo que hemos perdido nosotros ¿Y el tema de Julen, cómo lo ve lo que está pasando? Porque en el mes de junio Florentino le sacó de la selección parecía que era el mejor entrenador del mundo y ahora que pasará no le gustará dice que el lunes igual se lo carga si pierde en el campo El entrenador aquí tiene que asumir que llega, y yo se lo he dicho a él, él tuvo que pensar pero es verdad, que cuando te ofrecen una cosa así, es muy difícil decir que no pero tenía que haber pensado por qué Zidane se va y por qué cinco entrenadores de prestigio no quieren venir Claro, eso a él le dan un equipo hecho, él no le consultan los fichajes porque a ningún entrenador del Real Madrid se los han consultado nunca, se los ponen ahí y claro, le han sustituido a Cristiano por Mariano entonces Mariano con todos nuestros respetos, pues todavía no está ni mucho menos al nivel de Cristiano y eso el entrenador lo tiene que asumir, no tiene forma de resolverlo si además se encuentra, como decía antes, con jugadores cansados de venir viniendo del Mundial pues es muy difícil, yo creo que a Julen le han hecho una faena él nunca lo quiso anunciar, ni el presidente de la federación tampoco claramente fue un anuncio hecho para que le despidieran si no le despiden le hubieran hecho una faena a Florentino porque claro, la idea era fichar a un entrenador sin correr el riesgo de que fracase claro, eso le lleva a él a perder el puesto en la selección y ahora, pues aquí la cosa está complicada, ojalá no lo destituyan yo creo que por lo menos un año hay que darle a un entrenador eso es lo mínimo para que él pueda planificar el equipo, desarrollarlo pero claro, la planificación aquí, ¿dónde está? porque ahora cuando echas a este entrenador ¿quién decide el que viene y con qué criterios y qué planificación y cuál es la idea del juego? Eso no existe En verano se habla que puede llegar, si tú lo echarías se habla incluso de cantidades de 350 millones ¿qué piensas sobre eso? Lo de las cifras ya es algo que no somos capaces nadie de evaluar hasta dónde van a llegar, esa cifra fue una locura pero ahora ya no hay ningún jugador que valga menos de 200 millones no sé, a mí me parece que fichar o no dependerá de cuál sea el plan cómo se quiera jugar, yo creo que nuestro rival el Barcelona para bien o para mal, hace 30 años que decidió tener un sistema que fue el que implantó Johan Cruyff y a partir de ahí todos juegan igual las secciones inferiores, los mayores, con sus problemas y se pierde también, pero hay una idea a nosotros es impulso, es el capricho ahora este es guapo, este es feo, este no me gusta entonces eso no es lo bueno para un equipo de fútbol y además, oye, es que lo estamos viendo cuando el que decide es un constructor, un ingeniero lo que quiere es construir obras, no construir equipos de fútbol le gusta construir obras faraónicas como esta que vamos a hacer 600 millones, no sé, al final yo soy un aficionado más y yo lo veo desde fuera, no sé, veo que la situación no es la mejor ahora mismo y el lunes si el Madrid, bueno usted no querrá pero si pierde el domingo, el lunes aquí en Madrid se puede liar una gorda, ¿no? si es que no... hasta de Mourinho vamos a ver, Mourinho viene aquí seguro lo que no sé es cuándo yo me hago una apuesta aquí que en un plazo de un año, año y medio Mourinho es el entrenador del Real Madrid si es que no sigue en el Manchester de momento él sigue allí y no se quiere marchar vamos, es el único entrenador que ha fascinado al presidente que siente una especie de enamoramiento o de encaprichamiento con este entrenador le ha consentido todo y yo creo que volverá pero vamos, volverá cuando deje de estar en el Manchester ¿Usted le gustaría que volviera Mourinho? No, no, sinceramente no yo creo que... no tengo nada contra Mourinho le deseo todo lo mejor pero no creo que la imagen que él dio del Real Madrid en el mundo fuera la mejor, sinceramente no creo que su comportamiento sea el propio de un entrenador de un equipo grande me parece que no, no es y lo está pasando en el Chelsea le ha pasado ahora en el Manchester es un incendio permanente UEFA, la UNICEF, los árbitros, el calendario siempre es un problema yo creo que eso es malo y de hecho hay un ejemplo aquí los tres entrenadores que ganan con nosotros la Champions son tres entrenadores de un corte totalmente diferente del Bosque, Ancelotti y Zidane entrenadores que han sido estrellas que saben cómo manejar ese vestuario que dan un paso atrás abandonan el protagonismo le dan el protagonismo a los jugadores le dan cierta libertad esos han ganado las tres Champions no ha ganado Benítez ni Mourinho ¿Y usted por lo que sabe hoy allí? si el Madrid quiere el domingo el lunes se cargan a Lopetín? No tengo ni idea la verdad no sé qué harán no sé cuál es la idea la sensación que da es que por lo menos lo que leemos todos los días es que le están buscando sustitutos eso pues no es bueno para nadie pero evidentemente pues la situación no parece fácil para él yo creo que gane o pierda ya está volviendo si el Madrid quiere el tribunal pero éstame la reflexión él lgo es de ser aceptado un ábre